¿Qué onda con este lugar, Alejandro? Oye, ¿esto conseguiste para ensayar? Ya me voy. Es que siempre hacen lo mismo. Ay, ¿qué tiene? No está tan mal. Lo único que nos puede pasar es que no proben los instrumentos. No crees, no seas bruto. Mejor me cierro en tu batería. Sí, yo por lo pronto me voy a tocar aquí mi guitarra. Además huele así medio raro, ¿no? Es la humedad. Odio la humedad. Ay, todo quieren. Bueno, no perdamos más el tiempo. Ya vamos a instalarnos. ¡Pantalea! 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 ¡Se me mudó de estar! ¡Se me mudó! ¡Se me mudó de tiempo pasar! ¡Se me puede perder! ¡Chao! 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 Hoy tu sonrisa está al revés Y estás perdido en el aire Porque no te dejas encontrar Toma mi mano y sientela Sé muy bien que esos momentos Oscurece pronto el cielo azul Dale cuerda al pensamiento Dale cuerda al pensamiento Y cuéntamelo Hoy por ti Mañana por mí Una solución Con devolución Hoy por ti Mañana por mí Negocio perfecto Firma aquí En tu diario escribirás Una poesía sobre el mar Y si no me dejas compartir Al éctar y se puede unir Porque al ver lo que sientes siento Y al pensar lo que piensas Pienso así Tenemos contrato a medias Lo debes cumplir Hoy por ti Mañana por mí Una solución Con devolución Hoy por ti Mañana por mí Negocio perfecto Firma aquí El pasado acabó Y se borró Y se borró Y se borró Aun puedes leír Hoy por ti, mañana por mí Una solución con devolución Hoy por ti, mañana por mí Negocio perfecto, firma aquí Hoy por ti, mañana por mí Una solución con devolución Hoy por ti, mañana por mí Negocio perfecto, firma aquí Hoy por ti, mañana por mí Una solución con devolución Hoy por ti, mañana por mí 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 Hoy por ti, mañana por mí